Comparrayo A mí me encanta cuando tú me acaricias Tus besos, tus abrazos es lo que me excita Quiero llevarte por la ciudad de los vientos Para disfrutar tiempo que tú y yo tenemos Prendemos un blanco de bloco y silla helado También los dazkis para andar bien elevado La quiero pasar bien contigo todo el tiempo Hacer memorias que jamás no olvidemos Esos hermosos ojos que tú traes Siempre me provocan Eres la mujer más bonita que hay Y sin exagera Tu felicidad es lo que a mí más importa Quiero aprender de ti todo lo que te encanta Siempre andarás en mi mente cada segundo Nos veo en el futuro con amor profundo Gracias a ti ya me siento todo completo Te mando flores, besos, regalos eternos Nunca te vayas de mi lado, mi tesoro Yo contigo, tú conmigo, Dios con nosotros Esos hermosos ojos que tú traes Siempre me provocan Eres la mujer más bonita que hay Y sin exagera Y sin exagera Tengo el futuro con Dios Que onda Y sin exagera Espera La mujer más bonita que hay Y sin exagera Y sin exagera